Bueno, ¿estamos acá en qué escuela? La ESPN 6 Muy bien, y estábamos terminando de grabar un corto, ¿verdad? Sí, sí, señor. Bien, ¿qué les pareció el proyecto? Muy bueno, muy divertido, mucha risa, muchos nervios, ¿nos podían ni hablar? ¿Qué les pareció actual? Muy lindo, muy lindo. Va a ser mi futuro, va a ser mi futuro. Una vez que hablás de ella, re lindo y ya lo querés hacer. Con timidez. Yo cuando sea grande voy a ser actriz. Participaron, trabajaron en equipo, descubrieron algo nuevo de su personalidad. Sí, me parecen muy bien. Vos ves la motivación de los chicos, ves que participan de una manera distinta y de repente empiezan a meterse más en el tema. Quizás primero jugando, por supuesto primero con todo el tema de timidez, un montón de cosas, pero después cuando se empiezan a abrir, encontrás con que esto es muy bueno, sirve mucho porque educa, enseña. ¿Y qué les pareció pensar cómo pensaría otra persona? Costó un poco, pero fue divertido. ¿Por qué costó? A ver. Y porque vos no tenés y decías la otra persona que tiene y te cuesta pensar vos no teniendo vos y teniendo a otra persona. Meterse dentro a otra persona. Te hace pensar mucho, porque te puede pasar eso a vos y entonces te hace pensar. Te hace abrir los ojos a no discriminar a otra gente que tenga esa enfermedad. A quererla por lo que es, por lo que tienen y por nada. Cuarto trabajo salud de adolescencia con los chicos. Y hay toda una unidad que yo armé que es la parte de reproducción, otra parte que tiene que ver con enfermedades, la parte de violencia de género. Y bueno, con el corte empecé en el 2010, que me llevó información por internet. Así que bueno, aproveché esa unidad para trabajarlo. Ese año ganamos, pero no pudimos participar por cuestiones internas y mías. Así que bueno, este año decidimos presentarnos. La idea surgió a partir de las ideas de todos los grupos. Pudimos armar una idea en común. El trabajo para mí es muy enriquecedor, porque uno es como que logra conectarse más con los chicos. Además de ser una escuela técnica, donde es una cuestión muy estructurada. Esto de poder mostrar un poco el cuerpo y sacar cuestiones que tienen internas los chicos y exponerse, me parece un trabajo muy rico. que hace también un poco a formar la identidad de ellos y poder tener una experiencia diferente. ¡Aceo! Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Pero... Necesitas charlar un poco. Bueno, pero estás enfermo. ¿Qué te pasa, hijo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 físicamente. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Está bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo se equivocan? ¿Qué pasa, mi bebé hermoso de mamá? Más, es algo serio. Les gusta, les gusta. O sea, le da miedo, les gusta. Hay un poco de todo. Son cosas encontradas, ¿no? Por un lado, vemos que tienen ganas de participar, por otra parte le da como vergüenza. ¿No? Y el grupo, por ejemplo, que escribió el guión, una quería full ganar, otro que decía no, voy a tener trabajo extra, por ejemplo, cosa por el estilo. Yo no quería... Ahí. Vos acercá la cara, yo te digo hasta dónde. ¿Hasta acá más o menos? Dale. Vos dobla la cara, eso. Y ahí le terminás de dar el beso. ¿Cómo da que te fuiste? Está bueno, quiero participar. Sí, yo quiero hacerlo, pero estuve un poco incómodo. Hablaba con la protagonista, que siempre decía eso. Yo quiero hacerlo, profe, pero me siento un poco incómoda. Bueno, pero... Es un personaje. La puesta en práctica del discurso, la actuación, incorpora las cosas de una manera más profunda. Me parece que cuando actúan, cuando ven el producto final actuado, lo terminan de incorporar. Quizás es una idea que tengo de que esto, de actuar, y bueno, lo compartimos, lo vimos. Esto de actuar hace incorporar más la cosa, ¿no? La idea. Y ahora, ¿y ahora qué te pasa? Estás con esa cara, no es cierto. No pasa nada, son las primeras veces, siempre igual. Acordate de la vez pasada también. Esa cara. Cada vez que entro te veo con la misma cara. Veo esto. Me sentás, ¿verdad? Sí, tranquilo, dale, siga, siga, siga. ¿Qué ponés? Yo llego a trabajar, hago todo y vos, ¿qué? Me recibís así. La verdad que fue una experiencia muy linda y muy gratificante. Para mí y para ellos, a ellos se sintieron partícipes de algo, más allá de la escuela, ¿no? Sienten que representan a la escuela desde otra perspectiva, distinta a la bandera, a probé las materias, a... Eso no importa, representan a la escuela desde otra perspectiva, desde la creatividad, desde... Se me ocurrió esto y gustó. Y eso está bueno. Yo me gusta mucho el tema de sentarse y poder a partir de las ideas volcar una idea en común y armar un guión con los chicos. Esto de la creatividad y de sacar cosas así, sobre la marcha de improvisación, me encanta. Y me parece que tranquilamente se puede encauzar y ajustar con cualquier materia, así que... Y ven el video, los chicos empiezan a ver como para aflojarse y en base a eso, ahí le pedimos que empiecen a hacer la producción de los guiones. Los guiones totalmente hechos por ellos, con alguna indicación a lo mejor de mantener alguna línea, pero producción propia de ellos, con el lenguaje que quieren manejar ellos también, justamente como para desinhibirse y estar mucho más natural en lo que hacen, ¿no? Yo ya estoy con el sexto año trabajando con los chicos en producción de medios y, bueno, en la materia tiene varias etapas y una de ellas es audiovisual. En la parte audiovisual estábamos trabajando con algunas cuestiones, más bien en forma teórica, sobre lo que es fotografía primero y luego trabajamos, a propósito del concurso de COPSET, trabajamos sobre el tema de guiones. Aprendieron y aprendieron solos. Yo lo único que hice fue que la función que tengo, o sea, guiarlos un poco en... Bueno, no, no, a ver, para que no se desbanden, ¿no? Porque son pibes y se desbandan, obviamente, se van por las ramas. Y yo lo único que cuidé fue eso, que se pudieran poner de acuerdo ellos en lo que iban a hacer y les di algunas herramientas, como si hacía algo con la máquina, o sea, para que no se ría, eso. Si hagamos un par de fotos, hicimos un par de tomas. Pero ellos crearon y eso está bueno. Bueno, ¿cómo se les dio por participar? Yo en realidad no iba a ser la que tenía que hacer. Ah, claro, lo mío fue re cómico porque yo levanté la mano pensando que no iba a quedar ni que yo. Sí. Y a mí me eligieron el día que no vine. ¿Eh? A mí me eligieron el día que no vine. Es verdad. ¿Y ustedes? La historia hicimos rápida sin pensarla porque... Porque no le daba mucho igual. Pero nosotros le daba 100 minutos para hacer la tarea rápido. Con ella tuvimos una... Era bueno aprovechar que ellos dos eran con esa discapacidad. De a poquito el grupo cambió un poco la historia y... Y... Hicimos el video. Sí, no, sí. ¿Qué les pareció a ustedes trabajar en el video? Actuar. Sí, le gustó a Mauricio. ¿Cómo? Ahora sí, traducilo fuerte porque si no... Pregunté a Mauricio si le gustó actuar en la película y dice que sí. ¿Y cómo se sintieron? ¿Por qué? Dice... Dice que le gusta actuar. ¿Qué, cómo? Dice Tamara que sí que le gusta actuar. ¿Le gusta actuar? ¿No se sintieron incómodos? Y te dio vergüenza. No, no sé, me trají. Le daba risa. Un poco difícil, un poco de vergüenza. ¿Ustedes se sintieron incómodos? Porque vos te reíste. Toda la afirmación. Bueno, sí, porque me... Me gustó la gracia porque no te había hecho esto. No, pero estaba bueno. Nosotros somos los mentores. Yo tenía gases y lo tuve que hacer igual. Andaba un poquito de vida. Y en esa... A partir de esa situación, bueno, de esa limitación, se construye el guión partiendo de los personajes. En realidad esto es un trabajo práctico. Trabajo práctico de elaboración de un cuento. Yo les hago hacer un trabajo práctico de elaboración de un cuento que lleva un guión. Después les doy elementos de cinematografía, les explico algunas de las cuestiones muy estructuradas. Como postura de cámara, iluminación, vestuario, música, algunos conceptos. Por demás básicos. Pero que les ayudan mínimamente a prevenirse sobre lo que viene luego. En la primera vez que participé en el concurso, pasó algo muy particular. Hicimos el video del silencio. Y cuando hicimos ese video, después los chicos con los celulares seguían grabando versiones del mismo video. El personaje que moría, que estaba muerto en la hora de... En la historia ya estaba muerto el personaje de este chico. Aparecía como fantasma. Y ellos hacían filmaciones de los que habían quedado vivos y el fantasma atrás que les quería transmitir un mensaje que yo no sabía ni entender. Hicieron cosas muy cómicas. Pero básicamente se animaron a producir. Producían todos los días videos. Todos los días en clase. Hicieron el juego a producir un nuevo video. Y hasta diría que terminó de sellar la amistad de un grupo que fue fantástico. Como son muchos estos grupos, ¿no? Pero ese grupo fue fantástico y terminó de sellar la amistad en la producción de un video. Incómodo. Incómodo. Sí, un poco que te estén grabando casi todo el tiempo así. No, a mí no me molesta. ¿Vos que te agarraron de afuera? Está bueno. Está bueno, te gusta. También estuvo divertida y buena. Me dio, no sé, vergüenza al frente de la cámara. El primero es que trabajé con los videos. Este año no pude trabajar con los videos. Así que les conté los videos. Y bueno, no, trabajamos con lo que surgió en la clase. No pude demostrarlos. Sí les conté lo que hicimos. Y muchos chicos lo vieron en internet. Así que ya los conocían cuando... Ya los conocían. Baja, es un poco romper el hielo y decir, bueno, ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Me parece que está bueno eso. Sí, muy importante porque esto unió mucho al grupo. Me parece que fue una experiencia muy linda y muy informativa a la vez y didáctica. Porque muy sencilla, práctica y, bueno, involucrada por los alumnos que es lo más lindo que hay. Y algo que descubrieron ellos nuevo ahora. Ahora ellos dicen que quieren ser actriz. Tenían algo escondido, una virtud que por ahí... Y los preceptores también. Y los preceptores también. Y más si... Pedagógicamente siempre sumó. A mí me sirve muchísimo. John Jagualdo y Ciudadanía. Otra vez, otra vez es totalmente diferente. Y me da pie a charlar un montón de temas que de otra manera no se hubieran charlado en la escuela. Es más, haciendo encuestas con pibes que tengo recién este año. Es la primera vez, son pibes por ahí de 16 años, 17 años. Es la primera vez que me hablan de educación sexual. Es la primera vez, profe, que me hablan de una escuela de educación sexual. O sea que yo ya... El año pasado me quedé con ganas de participar. Por eso este año se propuse a ellos. Está bueno que yo veo que el programa va creciendo cada vez más con el tiempo. Y eso la verdad que está bueno. Y va llegando a más escuelas. Y también está bueno. Está bueno porque, precisamente por eso te digo. Porque están buenos estos proyectos que hacen a trabajar al pibes desde otra perspectiva. Desde otro punto de vista. Los hacen aprender desde otra también perspectiva. Que no es la clásica, no es la tradicional. No es la escuela a la que estamos acostumbrados. Los papás les gustaron mucho. La mayoría de los papás que saben que los hijos han participado. Les gustó mucho el tema de lo que han hecho. Les gustó mucho cuando hicieron inclusive la muestra que se hace a fin de año en la escuela. Creo que es en la escuela 37 de Montegrande. Que se entregan los premios. Han ido muchos papás. Les encantó el tema de que se hable con los hijos. Porque, bueno, creo que en esto lo que es importante destacar es que acá no se está invadiendo la educación que los papás les queda a los hijos. Simplemente uno acompaña y colabora. La finalidad de esto es que los chicos no sean ignorantes en un tema tan delicado como es la salud de ellos y la sexualidad. Yo creo que los chicos en cuanto a VIH están muy bien informados. En general no encuentro grandes sorpresas en cuanto a VIH. Lo que sí encuentro grandes sorpresas y lo que me llama la atención es que después las conductas no se condicen con lo que saben. Gracias. 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 Gracias.